Tengo entendido que ya efectuaron su denuncia, pero podrán hacerlo directamente las asociaciones. La denuncia, ellos son un auxiliar enorme para poder en estos casos orientar y apoyar. Pero también yo les diría, de pronto se desbordan las pasiones, yo sé, a mí me dio mucha indignación y mucho coraje. Pero no busquemos la ley del talión, no busquemos el ojo por ojo y diente por diente y el sensacionalizar una cosa. No, hay leyes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que esa ley se aplique, pero no por nuestra propia mano. Ya vimos que este señor, esta persona, ese individuo que actuó de una forma tan bestial, está arrastrando eso a su familia porque ya se convirtió, ya es un drama, una tragedia, la que todo su entorno familiar está viviendo.